bueno cómo están segundo programa segundo programa de demasiado humano tenía pensado empezar leyendo unos textos que me preparé pero me agarró así como de imprevisto el inicio del programa y no pude sino saludar y estar contento feliz hoy es lunes 13 y este bueno este programa está grabado pero ya hicimos este chiste o sea debo estar en este momento por iniciar o iniciando una charla en la universidad nacional de quilmes llamada el conocimiento a ver si me escucho si puedo lograr una especie así como de agujero interestelar otra vez con interés estelar hable el programa pasado que está pasando con esta película de tener que ver de nuevo hoy a la noche qué día es hoy a ver si adivinan a ver si adivinan qué día es hoy porque es lunes 13 pero esto lo estoy grabando nuestra grabando cuando domingo sábado el mismo lunes este ni bien haya terminó el programa 1 está tan armado que acá está mariana collante maría stand driver diego vallejos el mismo equipo que hicimos el programa 1 con cara de me quiero ir a dormir son las ocho fucking media y media ocho fucking y media de la noche tenemos dos horas por delante la cosa viene dura pero bueno vamos a grabar algunas secciones otras en otro momento el programa va a quedar divino mejor porque viste que cuando está en vivo este a veces haces cagadas cuando no esté menos pero este toda la intención de que salga bien este nos encanta hacer demasiado humano este la verdad que la 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 reacción por lo menos inmediata que tuvimos online tanto en twitter como en facebook este mientras hacíamos el primer programa fue muy positiva mucha gente que nos extrañó nos encantan los afectos estamos con este la afirmación de nuestro presidente que al final de su discurso de apertura de la asamblea legislativa dijo exactamente lo mismo dijo esto no sé si se acuerdan nuestro país es un una red de afectos nunca pensé que iba a escuchar a un presidente definir aún aún a un estado moderno como una red de afectos este tan buenísimo los afectos no habría que ver de qué afecto se está hablando porque afecto este viene del verbo afectar no quienes son los afectados este por este las medidas que se toman este qué tipo de afecciones se generan pero bueno este es increíble que un gobierno que este ponga tanto el acento en la cuestión republicana que supone una racionalidad política direccionando las instituciones al mismo tiempo conviva con un discurso new age este ligado al al mundo afectivo pero al efectivo digamos este sin interiorizarse ni inmiscuirse en lo que este los afectos pueden generar en términos comunitarios porque no es que estamos en contra de los afectos estamos en contra de su banalización o sea de el marketing de los afectos que es otra cosa no este ojalá digamos una comunidad tal como lo muestra la tradición comunitaria en la historia de occidente por lo menos este priorice más cuestiones digamos que excedan a un racionalismo frío que entiende la relación entre los ciudadanos como una relación contractual digo la razón no alcanza este ahora este tipo de afectivismo social que se propone como un voluntarismo entusiasta y un optimismo este digamos este sin ningún tipo de sostén este argumentativo de sostén este ni siquiera argumentativo digamos sin ningún tipo digamos de direccionamiento de modelo de contención y de inclusión me parece que va va para otro lado hay que poder hablar de el país como una red afectiva y al mismo tiempo implementar medidas que dejan a la mitad del país afuera no es como que sos afectivo con la mitad del país no o con los que de algún modo quedan adentro que es lo opuesto a todo afecto salvo que tomemos neutralmente la categoría de afecto y digamos bueno hay odio también no y se supone que este gobierno venía a suturar la grieta a terminar con los odios no al final casi como que están repitiendo no sé si lo que pasó que es toda otra discusión que me parece fundamental que hay que darla pero sí en principio están repitiendo aquello que ellos dijeron que venían a resolver o sea están cometiendo uno por uno los mismos atributos que ellos caracterizaban como atributos negativos entonces todo lo que ellos criticaban uno por uno los problemas para el país las valoraciones las acciones las prácticas son las que ellos están llevando parece un caso de diván de libro pero de de psicología barata no porque es como tan obvio el el procedimiento el tema es que la posverdad funciona así no y en eso han sido muy vivos o sea mientras la posverdad funcione este logrando realmente que el que escucha el que se deja seducir aquel básicamente el telespectador político mediático este mientras siga digamos este comprando este este circo como algo que le hace bien que lo divierte que lo contiene pero sobre todo que le da un sentido que lo coloca adentro tanto desde el espectro social como desde el espectro existencial bueno están ganando este me parece que ahí es donde hay que dar algún tipo de lucha esto es demasiado humano empezamos con todo empezamos hablando de actualidad política y quiero leerles una serie de citas de un pensador que es un poco nuestro gurú ya que estamos con el new age hablemos de un gurúismo filosófico traje unas citas de Nietzsche porque acá hablamos mucho de Nietzsche mucho Nietzsche mucho Nietzsche mucho che no este y y leamoslo un poco a ver escuchemos su su voz si no no tenemos una grabación de Nietzsche pero vamos a escuchar su voz a partir de sus textos este les cuento que no digan nada no pero en él ahí en el control estaban ahí como hablando los tres Diego Mariana y María no sé de qué pelotudez están ahí tratando de de decidir algo y cuando pegué el grito casi mueren che esto es trabajo saben no no sé qué están ahí están puteando bueno vamos con Nietzsche sí vamos con Nietzsche en humano demasiado humano libro que le da nombre a nuestro programa volumen 1 en realidad hay hay dos no textos como el conocido el importante es el primero pero vamos a leer son muy interesantes algunas frases e ideas de humano demasiado 2 humano demasiado humano 2 por ejemplo el parágrafo 2 42 que dice lo siguiente hablando de la amistad y dice así cuando cambiamos mucho entonces nuestros amigos que no han cambiado se convierten en fantasmas de nuestro propio pasado su voz no suena espantosamente vaga como si nos oyésemos a nosotros mismos pero más jóvenes más duros más inmaduros faltó más tarados no pero bueno Nietzsche no usa esos términos fíjense me detengo en la primera oración son dos oraciones cuando cambiamos mucho digo la naturaleza de lo humano es el cambio permanente pero cuando cambiamos mucho entonces nuestros amigos o sea aquellos con los que iniciamos este recorrido esos amigos que no han cambiado como nosotros digo si hay gran problema de los vínculos empezamos una relación uno cambia el otro no ahora la joda es cambiar en algún punto no digo cambiar a lo Patricia Bullrich que vas pasando por los distintos partidos cual me falta digamos un cambio que tenga que ver con asumir la contingencia de lo real y entonces reinventarse a uno mismo transformarse como transformarse a partir de las reinterpretaciones que uno hace de los distintos impactos que en los que uno se ve sumergido en el mundo en el que vive el tema es que muchas veces uno cambia y el otro no entonces el que no cambia representa en uno como una voz de un pasado que es el pasado de uno mismo en realidad que uno no quiere ver ¿no? y la relación se vuelve una relación conflictiva ¿no? y la relación se vuelve una relación conflictiva pero no deja de ser aunque conflictiva de tentadora de lo que uno fue porque uno puede cambiar pero cambia porque proviene de otro lado y hay algo de no devoción pero de respeto por la proveniencia ¿no? digo uno cambia todo el tiempo pero cambia proviniendo de lugares de los que pudo cambiar y esos lugares digamos aunque a uno ya no le quede nada de esos son lugares que aunque sean el recuerdo todavía nos dicen algo ahora en la relación con los amigos se vuelve más compleja ¿no? probablemente esa relación con los amigos no sea muy duradera no lleve a nada sobre todo por eso ¿no? digo dándole una vuelta final porque nos evidencia en aquello que éramos y que ya no queremos ser vemos en esos amigos lo que fuimos y por suerte dejamos de ser siguiendo esa línea en el parágrafo 251 que se llama al separarse al separarse todos han pasado algún divorcio alguna separación en su vida Mariana te has peleado con algún novio amigos socios Diego te has peleado con parejas con poco son pocos son todos es chiquitos Diego eso y que todos tenemos un divorcio todos nos divorciamos esto es un sermón debate acá a ver todos nos divorciamos de mamá la palabra mamá es una palabra que está prohibida de ser usada en este lugar madre pero mamá no maría te has peleado ya con algún amigo amiga que es fuck you eso es el programa de la nata querés como que nos reconvirtamos en bueno al separarse bien simple no en como un alma se acerca a otra sino en como se aleja de ella reconozco yo su afinidad y homogeneidad con la otra va de nuevo o sea no en como un alma se acerca a la otra sino en como se aleja de la otra reconozco paradójicamente agregamos yo su afinidad y homogeneidad con ella porque la afinidad con el otro si se da en que ambos somos diferentes entonces en la diferencia y cuanto más se transita la diferencia más nos reconocemos como dos diferencias relacionadas si hay afinidad o sea en el momento en que me acerco al otro ese acercamiento dice Nietzsche siempre una relación de poder entonces en el acercamiento hay disolución con el otro si hay disolución del otro si hay disolución del otro no puede haber jamás conciencia de afinidad o homogeneidad esa afinidad se da únicamente cuando percibo al otro como otro y eso se da más cuando me alejo de él o sea cuando se promueven las diferencias que lo que tenemos en común 3.48 del país de los antropófagos miren el título de este texto del país de los antropófagos este es mi título favorito este es mi frase favorita de humano demasiado humano 2 de Nietzsche o sea si tengo que elegir una me quedo con esta grosso eh hablamos de un libro de muchísimas páginas dice así en la soledad el solitario se devora a sí mismo en la soledad el solitario se devora a sí mismo en la multitud la muchedumbre punto ahora elige dice Nietzsche va de nuevo en la soledad el solitario se devora a sí mismo en la multitud la muchedumbre ahora elige en ambos casos te van a devorar en la multitud te devora la muchedumbre dice Nietzsche que como ustedes saben es un gran crítico un gran crítico a los colectivismos porque es un gran defensor de la singularidad y por lo menos los colectivismos que llegan hasta su época incluso los socialismos de su época él los considera un cristianismo para las masas ¿no? o sea no deja de visualizarlos como este movimientos que eh matan esa diferencia que nos hace singulares eh interesante discusión porque ustedes vieron que en el pensamiento de izquierdas la cuestión de la singularidad no necesariamente necesariamente está suprimida por el colectivo todo depende de cómo interpretemos dialécticamente la relación entre la totalidad y la individualidad pero acá lo que me encanta es el uso del verbo devorar ¿no? verbo que viene de la palabra voz esa de corta o que está en devorar porque devoramos con la boca devoramos digamos desde este la boca como el lugar de donde sale la voz y hay ahí como una apropiación del otro ¿no? cuando uno devora una comida esa apropiación del otro hace que disuelva completamente lo que esa otredad tiene de otredad para ser parte del del bolo alimenticio que finalmente llega a mí pero en el devorar hay también un acto como de de violencia exagerada ¿no? este es como es mucho más impactante mucho más inmediato mucho más violento mucho con menos mediación el acto por el cual me devoro al otro generándome al mismo tiempo una mezcla de placer y de saciedad de la ansiedad ¿no? digo el acto de devoración es un acto que tiene que ver con el goce pero que también tiene que ver con una carencia muy fuerte que uno tiene ¿no? tiene algo de voracidad la devoración donde también aparece el sintagma voz ¿sí? ahora digamos la muchedumbre me devora pero cuando estoy solo me devoro a mí mismo porque en ambos casos esa carencia y esa saciedad es imposible de ser satisfecha y entonces Nietzsche casi socarronamente te dice ahora elige en cualquiera de los dos casos este te van a devorar ¿no? ¿qué elegís? es interesante yo creo que digamos no hay elección ¿no? un poco el ahora elige es como diciendo este en ambos casos se termina perdiendo entonces da lo mismo pero el ahora elige te coloca como en una falsa elección que te pone en evidencia ese lugar imposible bueno empezamos con todo este programa empezamos con Nietzsche leyendo algunos textos de Humano Demasiado Humano 2 hoy hacen el programa Diego Vallejos en Operación Técnica Pablo 30 junta en la musicalización como siempre María Steinreiber en redes y Mariana Collante en producción general conocen las vías de comunicación saben que este programa se repite los domingos a las 12 horas hoy no hay pregunta del día porque está el programa grabado así que no tiene sentido recuerden que me estoy yendo a Colombia la semana que viene con lo cual Bogotá y Medellín nuestros oyentes colombianos ahí estaré damos inicio en abril al curso de filosofía que hacemos todos los primeros cuatrimestres en el Conex ya está circulando la información por las redes son este año vamos a trabajar cada clase 12 una de las 12 o sea el curso se llama filosofía en 12 frases y en cada una de las clases trabajamos una frase filosófica famosa imperdible todo lo que estamos armando desde solo sé que no sé nada Dios ha muerto pienso luego existo hasta frases por ahí digamos más complejas pero siempre digamos siendo frases así como muy conocidas y que nos sirven como hilo conductor para entender distintas filosofías distintas propuestas filosóficas de sus autores y de sus épocas bueno y se viene la gira de otoño de desencajados la gira de otoño de desencajados es tremenda vamos por todos lados vamos a Córdoba vamos a Mendoza vamos a Santa Fe vamos a Rosario vamos al sur a principios de abril hacemos Santa Rosa Neuquén General Roca Bahía Blanca y reestrenamos último año de desencajado filosofía y música porque estamos ya ensayando obra nueva para la segunda parte del año pero esta primera parte hacemos una gira final mostrando en su quinto año consecutivo esta obra desencajados que ha recorrido todo el país así que estén atentos para no perderse el final de desencajados nos vamos a la pausa con el cuen de una canción hermosa que se llama En Avenidas